y este pues va a hacer un vídeo cortito de verdad está en play veis está en play veis que se mueva eso de aquí no a que no pero sin embargo veis se está moviendo pero veis eso venga qué es lo que hay ahí mirad mirad y la que vaya a flipar veis veis cómo delimita ira y cómo va separándose la humedad de la tierra que no que la de humedad debería de estar en la tierra que si hermano no la humedad sale de la tierra normalmente mira esto dios mío pero veis eso muerto ahí o sea estanca la energía esa de ahí pero luego sin embargo por los alrededores se está moviendo un montón pero aquí no aquí no y esto esta humedad que hay ahí parada por qué que eso es mar a ver no 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 es mar cojones si esto es en américa del sur mira 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 cuadrado dios mío es que es alucinante alucinante están súper desesperados pero que están perdiendo el poder están perdiendo el poder venga vamos a dejarla ahí de verdad adiós i i i i i Gracias.